Corona, una de las multinacionales más importantes de Colombia, con 140 años en el mercado y con más de 7.000 colaboradores directos, con presencia en Estados Unidos, Centroamérica, México y China. Y el SENA, entidad que forma anualmente a más de 8 millones de colombianos, se aliaron para fortalecer el desarrollo del talento humano del país. Durante los próximos cuatro años, con esta alianza, los colaboradores de Corona y otras comunidades que impacta como maestros de obra, conductores, entre otros, podrán acceder a formación para fortalecer sus habilidades y certificar sus conocimientos empíricos, beneficiando en una primera fase a cerca de 1.000 personas. Corona, a su vez, hará un proceso de transferencia de conocimiento para robustecer la formación del SENA y desarrollar un modelo de Escuela de Destrezas que promueva la innovación. Creemos en el desarrollo del talento humano colombiano, por eso creamos estrategias con grandes aliados para su beneficio.